pingüino radio la más potente la más escuchada somos la primera sintonía en la patagonia es la hora 21 16 minutos la temperatura 3 grados pingüino multimedia a través de sus señales 95.3 fm 590 m canal 30 de la señal por cable canal 42 señal claro canal 4 señal abierta y triple w punto el pingüino puntocom con el auspicio de colegio particular nobelius lealtad nobleza sabiduría well service servicios industriales somos líderes y estamos a su servicio lo regionalista y republicano la perla del estrecho su casa presentan noticias edición central en pingüino multimedia como están saludados cordiales desde los estudios de la plataforma comunicativa más importante la patagonia chileno argentina pingüino multimedia que ahora en este conglomerado de información de distintas fuentes a través de radio am fm plataformas en señal abierta facebook live canal 4 y mucho más comienza a informar para que usted conozca con todo detalle las noticias y acontecimientos importantes que marcan la pauta informativa en este lunes 29 de abril para hoy estos son los titulares estos son los titulares mujer intoxicada por monóxido y gas debió ser evacuada de urgencia al hospital hermanos entraron a robar en casa y quedaron en prisión preventiva y nueva colisión se registró en avenida españa con waldo seguil estrella del sur es el campeón del regional de clubes tras obtener el cuadrangular jugado en el barrio sur venció en la final a socol por 2 a 1 duelo que fue transmitido por pingüino multimedia se lanzó en puntarenas las actividades aniversario 108 de puerto natales que se realizarán entre el 4 y el 31 de mayo entre los artistas que estarán destacan maría jose quintanilla jorge alis y el grupo santa feria escuchas el informativo más completo de la región de magallanes a través del noticiero de pingüino radio comenzamos a revisar los titulares plano policial con un compacto informativo una mujer intoxicada por monóxido y gas debió ser evacuada de urgencia al hospital hermanos entraron a robar a casa y quedaron en prisión preventiva y una nueva colisión lamentable se registró en avenida españa con waldo seguil son los detalles que se entregan en el siguiente informe junto a luis garcía diversos hechos policiales se registraron en puntarenas durante la madrugada y las primeras horas del día lunes entre ellos destacan la detención de dos hermanos los cuales pese a estar con la prohibición de salir de su domicilio durante la noche por un caso anterior ingresaron a un inmueble de la población eldapanicuchi intentando sustraer especies del tipo de construcción situación que fue advertida a carabineros quienes procedieron a su detención los sujetos fueron puestos a disposición de los tribunales y fueron enviados a cumplir prisión preventiva de manera paralela un funcionario de la empresa sodimac llamó a carabineros luego de percatarse a través de las cámaras de vigilancia que un sujeto ingresó al lugar para robar especies el método de ingreso según explicaron de la pdi se habría tratado a través de las fracturas de un ventanal hecho que derivó la detención del sujeto en un tiempo de respuesta no menor a un minuto que tuvo personal de carabineros para constituirse en el lugar al respecto el jefe de la brigada robos víctor jamet explicó los detalles de la investigación bueno de acuerdo a los registros de la tienda de las cámaras de seguridad esta señal estas indican de que un sujeto en horas de la noche había roto una un acceso un ventanal de vidrio específicamente había procedido a ingresar y desde el interior había sustraído diversas especies que corresponderían a artículos electrónicos digamos específicamente taladros elementos utilizados para la construcción y lo había acopiado en primera instancia a las afueras desde este ventanal del cual procedió a romper fecha referente a otros casos se registraron dos emergencias del tipo fuga de gas el primero de ellos en un domicilio de la aves australes sector poniente de puntarenas hasta donde acudió bomberos y el samu quienes procedieron a la atención de la mujer de más de 90 años la cual se encontraba inconsciente producto de una intoxicación a gas a raíz de lo mismo marcelo san martín reanimador de turno del samu explicó la condición de la paciente en primera instancia se encontraba efectivamente en compromiso de conciencia se realizó la atención prehospitalaria según protocolo y posteriormente durante el traslado la paciente fue recobrando el estado de conciencia y llegando alerta al hospital clínico para que reciba la evaluación y atención médica correspondiente bomberos efectuó mediciones en el inmueble dejando suspendido el suministro a la espera del trabajo que realice la empresa gasco quienes cortaron el gas domiciliario para evitar que se produzca otra situación posteriormente se registró la rotura de matriz de una línea interna de gas esto en el sector de calle capitán guillermos en la población juan williams hasta donde debía acudir nuevamente bomberos quienes trabajaron evacuando cerca de ocho viviendas y manteniendo líneas de protección ante la eventual explosión que se podría haber generado personal de gasco debió intervenir reparando el punto roto el cual fue fracturado por maniobra con una retroexcavadora en otro hecho un accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida españa con waldo seguel lugar hasta donde debió acudir personal de carabineros para adoptar el procedimiento respectivo luego de que ambos vehículos terminarán con daños en su carrocería cabe indicar que en este hecho no se registraron personas lesionadas está repitiendo a diario y que siempre es el mismo tema para nosotros el llamado a cuidarnos entre todos a temar distancia no llegar tan rápido a las esquinas y también a dejar el aparatito el celular de lado vamos manejando concentrémonos en el camino evitemos posibles quizás hechos desafortunados como estos 21 horas con 23 minutos cambiamos de plano nos vamos al deportivo ya que estrella del sur es el campeón del regional de clubes tras obtener el cuadro angular jugado en el barrio sur venció la final a socol por dos a uno un partido de infarto duelo que fue transmitido por pingüino multimedia fiesta en el barrio sur uno de sus connotados representativos estrella del sur derrotó por dos a uno a socol coronándose campeón del regional de clubes anfa 2019 los dos elencos llegaron en igualdad de puntaje tras las victorias respectivas frente a chile y esmeralda de puerto natales en los encuentros disputados en los días anteriores si bien el conjunto croata tuvo las mejores ocasiones el inicio del pleito fue el capo del sur quien abrió la cuenta en el minuto 19 por intermedio de josé luis pepa díaz quien con una definición de volea sin marcas anotaba el 1 a 0 cuando el reloj marcaba los 57 minutos llegaría el 2 a 0 a favor estrella del sur en un contraataque que cerró gabriel rosas con un remate a la entrada del área tres minutos después llegaría el descuento de los croatas mediante un cabezazo de juan muñoz a zócol le faltaba dos goles para concretar la hazaña hecho que no ocurrió tras el partido el goleador danilo mancilla destacó que la clave del éxito fue la conformación de un grupo humano que mezcló experiencia y juventud veníamos buscando el año pasado por temas de juego quizás el nacional no fue mal y luego quedamos fuera del regional y fue donde zócol se tituló campeón si bien tienen buen equipo pero siempre esperamos poder jugar contra ellos porque sabíamos que también nosotros teníamos un buen planteo en un buen equipo y se demostró ahora se demostró si bien pueden haber algunos jugadores que se podría decir viejitos o con más experiencia eso se nosotros tú lo pudiste ver las veces que tuvimos que hacerlo los goles lo hicimos mientras que el autor del segundo gol gabriel rosas reconoció que fue un triunfo especial considerando que al frente estaba su antigua institución sentimiento bastante encontrado o sea tuvimos una trena rancha ya que el año pasado lo tuvimos regional cuarto campeonato en el cuarto año en la estrella y tres cuadrangulares finales dos hemos ganado creo que un trabajo que se viene haciendo bastante tiempo acá en el club y nosotros hemos venido a complementar eso y nos siento contento porque hay que andar en la historia del club y del barrio sur hoy día con un gol con un gol si me salió ya que ayer no hubo caso pero el trabajo en equipo sea era llegar y empujar la todo lo que se corrió lo que se metió es algo de de los once que entran titulares de lo que están en la banca de la barra que te apoya y te da más fuerza el tercer puesto del cuadrangular final fue para chile de punta arenas que derrotó a esmeralda de puerto natales después de dos años estrella del sur levantó el anhelado trofeo motivos de sobra para festejar el logro que buenas imágenes a que buenas imágenes y precisamente con ese tema deportivo estamos ahora ya hablando con el capitán de estrella del sur los actuales campeones josé luis díaz hola buenas noches muchas gracias por la invitación qué se siente ya 24 horas prácticamente un día después de esta imagen la gente cómo apoyaba cómo alentaba si no había visto la la imágenes bastante bonita obviamente que había mucha gente mucha mucha gente la verdad que hace tiempo que no sería por lo menos la cancha del barrio sur en en con ese con esa cantidad de de público de auto y una barra de nosotros que la verdad que se se hizo sentir eh muy contento eh el segundo regional para el club el segundo regional para la asociación barrio sur ya volvimos a hacer historia como se dice así que masticando todavía las alegrías de el postpartido y la celebración un triunfo nada menos que antes o si es un bueno eran los actuales campeones regionales fueron al sonar azul el sonar sur en el verano y yo obtuve en el segundo lugar podrían haber tenido mayor suerte pero es un rival que hoy día va puntero en la asociación de de fútbol de punta arena entonces creo que tenía teníamos todas las ganas de de poder quedarnos con ese triunfo ante un tremendo rival que se habla en el camariente del partido bueno es que a nosotros nos servían dos resultados el empate y el triunfo era con eso no 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 ya no alcanzaba para ser campeón eh queríamos jugar con la presión que que tenían ellos de de buscar eh la victoria y creo que no resultó no resultó lo que nos dijo el entrenador resultó lo que nos planteamos nosotros también dentro de la cancha y y dio resultados para que lográramos el triunfo ¿Cuál crees tú José Luis siendo basquetbolista técnico que pudo ser el la clave para esto? ¿A dónde a dónde estuvo? Yo creo que la táctica yo creo que la concentración que tuvimos durante los 90 minutos el el defendernos bien el comunicarnos mucho yo siento de que hoy o o ayer en este caso no no pasamos como muchas dificultades atrás la mayoría eran por pelotas detenidas de ellos creo que uno o dos que quisieron intervenir a a Pedro en el en el arco pero creo que nos defendimos bastante bien eh nos comunicamos mucho eh no corríamos a loca ya eh y creo que eso hizo de que de que no no refugiáramos bastante bien y de aparte que teníamos jugadores bastante rápidos en delantera que nos da esa tranquilidad de que al defendernos bien la salía a ser rápida exacto podíamos contragolpear eh podíamos haberle hecho más goles si no fue porque definimos más las últimas jugadas nos faltó la puntada final para para poder hacer más goles. Buena planificación entonces. Sí, creo que los tres partidos que que se jugaron se jugaron o se planificaron de de la mejor forma creo que ahí hay una por lo menos una virtud de de parte del cuerpo técnico de de saber lo que ellos querían y también transmitirlo a nosotros para que lo planteáramos el partido a lo mejor hay veces que no no sea lo que lo que ellos quieren pero tratamos de llevarlo a al cien. ¿Qué se nos viene ahora? Ahora eh que a las tres últimas fechas de la Liga del Barrio Sur. Claro. Vamos punteros con Yungay ahí así que pero eso pasa después de la eliminatoria hoy en día el fin de semana se vuelve a retomar las eliminatorias de selecciones así que posterior a eso ya ya estaríamos terminando lo que es la competencia local. Como deportista en distintas ramas José Luis este sabor dulce la historia que se escribe en un currículum deportivo en cuántas victorias o cuántos regionales ya tenemos. Este es el octavo regional. Octavo. Seis con el Prat y dos ahora con Estrella. ¿Y la gente cómo toma esto ahora? Es que es distinto son obviamente yo siempre he dicho que son cada año sería de diferente manera la celebración. Eh acá en el barrio es mucho más apasionada la gente. Es muy difícil encontrar en la asociación Punta Arena. Por ejemplo el jueves nosotros entrenamos en la noche el último día y llegaron con un banderazo con bengala. Entonces te hacen sentir de que ellos igual están expectante con lo que nosotros hagamos de que detrás de nosotros también hay una una tremenda hinchada y hay dirigentes que anónimamente también apoyan. Y la responsabilidad que sentimos. Exacto. Y aparte que somos locales. Igual había una presión extra de de que de querer dejar la copa en casa de los cuadrangulanes que se han hecho excepto el Zócol fue el único que ganó de local el año pasado. Ya y ahora queríamos hacerlo nosotros nuevamente así que se logró el objetivo principal así que independiente de todas las cosas que pasaron anteriormente con el tema judicial y todo pero hoy día nadie nos quita ese gustito de de poder celebrar y y prepararnos para un cenar el próximo año. Lo que no se comenta muchas veces lo que nadie sabe que pasa cuando llegaron al camarín después cuando se juntaron atrás. Es que igual pasa harto rato entre las fotos y las entrevistas y todo eso pasa harto rato pero adentro sidra, cantar por lo menos unos 20 minutos más. Exacto. Entonces por lo menos unos 20, 25 minutos más que que tú disfrutas adentro del camarín y que obviamente que hay. Lo ideal es que lo que pasa en el camarín no no salga hacia afuera porque de repente hay muchas cosas más personales o más íntimas de del plantel. En la familia al despertar hoy. Bien o sea yo pedí mi administrativo hoy día así que mi jefa le aprovecho mandar un saludo que me aceptó mi administrativo ayer. Así que en la casa bien. Obviamente que este título va para ellos son las personas que que siempre están que aguantan de que uno no está en la casa y que de repente llega cansado. Así que mi familia, mi madre, mi tío, mi hermano. Mezclar trabajo con deporte, con familia, con todo requiere... Es complicado porque este año yo tomé la decisión ahí de volver a estudiar ya entonces me queda poco tiempo, muy poco tiempo trato de administrar lo mejor que puedo. Así que pero entre eso vamos bien, vamos por ahora bien. Es cansador, agotador. Al otro día en la mañana cuesta la levantar. Pero bueno, sacrificio... Pero esa levanta tuvo un gustito dulce. Hoy día la despertada fue tarde pero pero fue bastante dulce. José Luis Díaz, ¿qué le podríamos decir como capitán a la gente que le gusta el fútbol allá en el barrio, a lo que le gusta estos cuadrangulares, a la gente que ama el deporte, a los vecinos, a la familia, a los jugadores? Bueno, a la gente estrella obviamente y darle las gracias, felicitar a cada uno de los jugadores, a cada uno de los que componen este plantel, a los dirigentes que nuevamente los nombro que son las personas que de repente hacen de que no te falta ninguna cosa en el camarín, a la gente anónima que no es dirigente, que es hincha, a los que organizaron la hinchada, pero también a la gente del barrio decirle de que esto no queda acá, o sea, la cancha no la llenemos solamente para este tipo de eventos, también hay que llenarla en la mayoría de lo que es la temporada, en una liguilla que viene ahora, esto también es una consecuencia no sólo del club, sino que también de la asociación, la asociación viene trabajando por lo menos cinco o seis años bien, posicionando una buena competencia a nivel local, no por nada hay muchos jugadores que de la asociación puntalera se están yendo al barrio sur, que dentro uno ve a la asociación puntalera como lo máximo, entonces por eso hay que tomar conciencia de eso, de que también hay algo detrás que se está haciendo bien, hoy día los clubes están trabajando, lo mismo hablaba el presidente el día de ayer que los diez clubes trabajaron para este campeonato, ya y eso habla de la unión que tienen hoy día en la asociación. Claro que sí, unión que no solamente va en la cancha, va después también afuera. Después los resultados de cada club, es parte del deporte, no? Es parte del juego. José Luis Díaz, capitán de Estrella del Sur, felicidades, esto no queda, a seguir entrenando, a seguir dando alegría en ámbito personal, familiar, la hinchada, todo atento a ella, felicidades. Muchas gracias por la invitación, así que un saludo a toda la gente de Estrella, a que siga celebrándonos. Los nuevos campeones, felicidades. Muchas gracias. Estás escuchando un completo informe noticioso en la plataforma comunicacional más importante de la Patagonia chileno-argentina. Noticias Centrales es presentado por Colegio Particular Nopellius. Lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Para ganar este partido, sí necesito el mejor internet. Los que somos Movistar, tenemos Vibra, mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad. Si eres cliente, verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar, mejor internet. Movistar, elige todo. Colegio Nopellius. Establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior, actividades extraescolares, programas propios de inglés desde primero básico, apoyo psicopedagógico y reforzamientos, presencia de mesón saludable, inicia su proceso de admisión 2019. Colegio Novelius, lealtad, nobleza y sabiduría. Un nuevo bloque informativo junto a ustedes en nuestras multiplataformas. Siempre es bueno terminar una jornada así, pues, con todos los detalles que se presentan en nuestra ciudad, como no en nuestra región de Magallanes y la Antártica chilena. ¿Sabía usted que se lanzó en Punta Arenas ya las actividades aniversario 108 de Puerto Natales? Ah, no lo sabía. Ya pues, estas se van a realizar entre el 4 y el 31 de mayo. Entre los artistas que estarán destacan María José Quintanilla, el humor de Jorge Alís y el grupo Santa Feria. Los detalles los presenta Lester Mofré, para que usted los conozca. Abre este atención. El 31 de mayo, Puerto Natales cumple 108 años de existencia y es por eso que el propio alcalde de la ciudad, Fernando Paredes, junto a un grupo de concejales, llegaron hasta las dependencias del Centro Cultural de Punta Arenas para realizar el lanzamiento de las actividades programadas y dar a conocer los artistas invitados para el festejo de su aniversario. Como todos los años, la Municipalidad busca realizar una celebración con una gran parrilla de artistas que desde la primera semana de mayo se presentarán en el Parque Eusebio Lillo. Queremos que este cumpleaños 108 de Puerto Natales se celebre pero en familia, con la gente de nuestra región. Y por eso que quizás es bueno ya dar a conocer de manera oficial nuestra cartelera o nuestra programación de eventos que son muchos, donde se reúnen en el Parque Eusebio Lillo entre 10.000 a 15.000 personas. Con mucho cariño invitamos a toda la comunidad de Punta Arenas que nos acompañen a la celebración de estos 108 años de vida que va a cumplir en el mes de mayo, concretamente el 31 de mayo. Bueno, las actividades parten desde la primera semana de mayo y vamos a estar revisando muchas actividades masivas, principalmente durante todo el mes de mayo. Así que los esperamos. Todo comenzará este sábado 4 con la presentación oficial de las candidatas a reina. Al día siguiente se presentará el cantante argentino Abel Pintos. Para el sábado 11 de mayo será el turno de las tradiciones y costumbres con un acordeonazo en el gimnasio José Miguel Carrera. El lunes 13 de mayo será la gran corrida nocturna y para el sábado 18 las murgas, batucadas, comparsas y carros alegóricos se tomarán la avenida Santiago Bueras. El lunes 20 de mayo desde las 19 horas en el Parque Eusebio Lillo se realizará una zumbatón para luego disfrutar del ex chico mecano Maluco y el grupo Santa Feria. Para el viernes 24 en el Polideportivo Municipal se presentarán diferentes artistas locales para finalizar con el gran show del ex vocalista del grupo Los Ramblers, Germán Casas. El sábado 25 será el día de la coronación de la soberana reina y las presentaciones del comediante trasandino Jorge Alís y de la cantante nacional María José Quintanilla. Finalmente el viernes 31 de mayo en la costa nera natalina se cerrará el mes de celebración con fuegos artificiales. Ve, hay harto para planificarse, disfrutar, como no. Felicidades, comienza un mes lleno de actividades, allá nos vamos a encontrar de seguro. En este bloque usted también escucha el comentario del día que hoy se viene junto al pastor evangélico David Baillán. Hola, buenas tardes. De seguro todos nos estamos preguntando por qué en nuestra nación están sucediendo y están saliendo a la palestra a ser descubiertos todos estos temas de corrupción. He estado analizando este punto y creo fielmente que hay algo que nosotros hemos descuidado que es nuestra conciencia. Probablemente algunos de ustedes se recuerdan cuando éramos pequeños y veíamos los dibujitos animados cuando aparecía un ángel negro o un ángel blanco por el otro lado y cada uno le hablaba. Bueno, eso tipificaba de alguna manera lo que es tu conciencia. Siempre hay algo en tu interior que te está diciendo que estás equivocado, que vas bien o que estás mal. Pero hay un proverbio que dice lo siguiente, cuál es su pensamiento, hablando del ser humano, cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Y aconseja esto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Curiosamente, si esto lo traemos a palabras más sencillas, dice, cuida tu mente, más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. Nuestra conciencia es y significa la palabra conciencia, estar conscientes del bien y del mal. Esta palabra está formada por probablemente dos conceptos, estoy explicando estos desde el original, desde su etimología. Por ejemplo, el prefijo con significa convergencia o reunión y cientía, que tiene que ver literalmente con la ciencia o el saber. Eso es lo que explica el diccionario en español. Pero vamos a ir bajando esto un poquito a lo más común y a lo más silvestre para poder todos entenderlo. La conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad en que se encuentra y reconocerla. Y esto también a nosotros nos da instrumento para saber el conocimiento moral, es decir, lo que está bien y lo que está mal. Personalmente creo que hemos fallado como sociedad chilena en preparar a nuestros jóvenes, a esta generación o a la generación anterior, justamente en esto que es tan vital para poder llevar adelante nuestra vida. ¿Por qué tanta corrupción? ¿Por qué la corrupción está en aquellas instituciones que nosotros probablemente teníamos en alta estima? ¿Por qué la corrupción está dentro de la iglesia? ¿Por qué la corrupción está dentro de las instituciones de gobierno? ¿Por qué hay corrupción allí? ¿Sabes por qué? Porque hemos permitido que nuestra conciencia se vaya endureciendo, que hemos permitido que nuestra conciencia se vaya encalleciendo, y esto provoca que seamos más insensibles a la hora de evaluar si estamos actuando bien o estamos actuando mal. Hace unos días hablábamos acerca de la ética, y obvio, sin conciencia es imposible llevar a cabo la ética. Un ejemplo claro, cuando nosotros, por ejemplo, estamos en algún supermercado o en algún negocio, y la persona que nos va a dar el vuelto se equivoca. Hace poquito me pasó en el avión, estábamos allí y compré un café, pagué con un billete de 10 mil pesos, viene la señorita y me trae el billete íntegro de 10 mil pesos, pero ahora contados en billetes de mil. Me dice el señor, su vuelto. Yo lo miré y yo le digo, tenía dos cosas que hacer, quedarme callado, el café me salía gratis, pero yo miro a la señorita y le digo, no me cobró el café. Y quedó así como media descolocada. Entonces, esto volvió a ocurrir de nuevo, en el mismo avión y con la misma persona, porque al rato se acerca y me dice el señor, su vuelto, y ahora me traía otra vez el vuelto del café y por segunda vez, en el mismo vuelo y en el mismo avión. Vuelvo a decir, me quedaba dos cosas que hacer, una, quedarme callado o devolverle todo el dinero que ella me estaba dando o entregando o devolviendo. Recuerda entonces, este hermoso proverbio que nos enseña y nos dice, cuida tu mente más que todas las cosas, porque ella es fuente de vida. No te olvides que tenemos una conciencia y que esa conciencia debemos hacerle caso muchas veces y nos va a librar de grandes bochornos y también de grandes sobornos. Hasta la próxima encuentro. Todas las informaciones en la plataforma comunicacional de Magallanes. Pingüino Radio, la radio informativa. Radio informativa. Para ganar este partido, sí necesito el mejor internet. Los que somos Movistar, tenemos Vibra, mejor internet con Smart Wi-Fi para conectar todos nuestros dispositivos sin perder velocidad. Si eres cliente, verifica tu factibilidad con hasta 600 megas de bajada. Vibra Movistar, mejor internet. Movistar, elige todo. Movistar, arrived, Comienza a bajar la temperatura ya en nuestra región en general. Ah, sí, se viene fuerte. ¿Querés saber los detalles? Prender calefactores o haga como, por ejemplo, Carlos Muga, calzoncillos largos. Ah, claro, todo es válido para abrigarnos del frío. O como Jorge Jovanovic, que también se compró estos conchiporros para andar todo al día. ¿Conozcamos el detalle del tiempo? Vamos de inmediato a nuestras pantallas y claramente la acompañamos en su hogar, a través de los parlantes, también se nos escucha en nuestras radios AMI-FM. En Torres del Paine, las temperaturas gratas que tuvieron durante estos días bajan considerablemente a 8 grados la máxima. Sí, solo 8 grados, una mínima de 0 grados. Torres del Paine y Puerto Natal en la misma temperatura, 0 y 8. En Puerto Williams, 2 grados bajo 0 la mínima, solo 3 grados alcanzaría la máxima. Agua, nieve y, por supuesto, chubascos durante la futura jornada de martes. En Porvenir, el termómetro alcanzaría la temperatura de un grado como mínima, 6 grados como máxima. Y claro, ¿qué espera para Punta Arenas? El resto de este día lunes, nubosidad parcial, el último día lunes del mes de abril, para mañana martes. Las temperaturas serían entre 1 y 6 grados, nubosidad parcial, lo que sí, cielos nublados, algunos claros de sol intermitentes durante la jornada. Va a estar heladito, a abrigarse, chaquetitas, algunos dicen, como Carlos Muga, pantalón, panty, vamos con la otra, chaqueta, suéter, gorro, bufandi, vamos con todo. Más vale prevenir, dicen por ahí, ¿cierto? Acá está la farmacia de turno, farmacia ahumada en Avenida España, para que tenga el dato, no le falte, siempre es necesario. Y presta atención, porque en Megastore Punta Arenas hay siempre descuentos para usted. Y ahora les voy a invitar algo especial, cuando quiera, si es posible, ¿sí? Miss Megastore, ¿qué pasa? Están eligiendo, buscando a las candidatas. Vaya, van a elegir quién representa también en la futura competencia de Miss Chile, que se va a hacer acá en Punta Arenas, no sabía. Ya pues, no hay requisitos tan, 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 como dicen por ahí, para clasificar. Vaya, consulte, y lo mejor de todo, asesorados con 500 mil pesos para canjear en la tienda, estilista, fashion, moda y mucho más. Chicas interesadas, vayan a Megastore a preguntar, digan que lo vieron acá. Esto en cuanto a informaciones, nos comenzamos a despedir gratamente de usted, un abrazo gigante. Cuídese, abríguese y por supuesto, ojo en el tránsito, saquemos el pie del acelerador. Nos escuchamos y nos encontramos mañana en otra edición central de Pingüino Multimedia. Que le vaya lindo. Buenas noches. Pingüino Multimedia, a través de sus señales, 95.3 FM, 590 AM, canal 30 de la señal por cable, canal 42 señal claro, canal 4 señal abierta y triple W punto el pingüino punto com. Con el auspicio de, colegio particular nobelius, lealtad, nobleza, sabiduría, well service, servicios industriales. Somos líderes y estamos a su servicio. Lo regionalista y republicano, la perla del estrecho, su casa. Presentaron, noticias, edición central, en Pingüino Multimedia. Colegio Nobelius. Establecimiento educacional particular pagado. Buscamos formar a nuestros estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro proyecto educativo. Promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes positivas y la preparación para la educación superior. Actividades extraescolares. Programas propios de inglés desde primero básico. Apoyo psicopedagógico y reforzamientos.